...que tenga que ver con la participación de trabajadores bancarios. Si se podrá hacer algún tipo de operación a través de los medios electrónicos. Mañana es nuestro día, celebramos los 90 del sindicato y desde el año 99, el 1999, que tenemos no laborable el 6 de noviembre. Teniendo en cuenta este dato que usted brinda, ¿habrá una recarga especial de cajeros para que haya disponibilidad de efectivo de dinero? Sí, este día ya está previsto en los calendarios de las entidades, por lo tanto los mismos bancos prevén una recarga especial, manteniendo en cuenta la época del mes que estamos, que es una fecha en donde se está empezando la actividad privada, empezando a abonar las remuneraciones mensuales. ¿Los encuentra en este día el empleado bancario, Jiménez, con un plan de lucha activo, luego de varios paros y de limitaciones en la tensión, por distintos motivos? ¿Qué análisis hacen ustedes casi en el cierre del 2014? Quedan muy pocas semanas. Mirá, se me cortó un poquito, pero en relación a lo que me está planteando, preguntando, se ha hecho un paréntesis en esta semana, con motivo de la celebración del Día del Bancario, nosotros venimos de un paro de 24 horas, y estamos de cara a un paro de 48 horas, para el próximo 12 y 13 de noviembre, como eje del reclamo, la actualización de los mínimos no imponibles de ganancias, el efecto que está produciendo la inflación en los salarios, y la aparición de algún plan de despido en algún banco. En relación a los dos primeros temas, no se ha tenido respuesta todavía del sector empresarial y del gobierno, por lo tanto, en defensa de lo que se ha conseguido, y en defensa del poder adquisitivo de los salarios, los bancarios lamentablemente vamos a tener que salir nuevamente a la calle y protestar en la semana que viene, ahora por 48 horas. Eso sería miércoles y jueves, ¿no? De la semana que viene, 12 y 13 de la semana que viene. Usted dice que plan de despidos en algunos bancos, ¿en qué bancos? Hemos tenido puntualmente en el Banco Columbia una situación de despidos que se logró frenar a partir de una conciliación obligatoria, pero el sector financiero nos tiene acostumbrados a esta situación, un segmento de la economía que ha venido ganando ha tenido números muy buenos, a pesar de algunos sobresaltos, pero aparecen estos planes preventivos o ajustes preventivos y terminan accediendo a lo más fácil que es despedir a trabajadores. El sindicato entiende que no solamente no está en condiciones de despedir, sino que al contrario, está en condiciones de acompañar a sus trabajadores con la aparición de una compensación que compense en parte lo que está produciendo el impuesto a la ganancia y la inflación. Entonces, a raíz de esta situación, impas para esta semana, pero la próxima vuelve la medida de fuerza durante 48 horas. Correcto, esto ya está anunciado, para el día 12 y 13, si no hay algún tipo de novedad, por lo menos una reunión, Cecilia. Muchas veces uno aboga por esto, que nos juntémonos en una mesa de discusión y que cada uno de los actores plantee sus necesidades. El gobierno no ha facilitado esto y el sector empresario, si no es convocado por el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, rehuye cualquier tipo de discusión. Ante esta situación no nos queda otro remedio que, como dije anteriormente, en defensa de lo conseguido y en defensa del poder adquisitivo de nuestro salario, vamos a ir irremediablemente a alguna medida de fuerza si no somos escuchados. Muy bien, Sergio Giménez, muchas gracias por esta comunicación telefónica. No, gracias a ustedes y aproveché la oportunidad para saludar a todos mis compañeros bancarios. En nuestro día, nosotros cumplimos 90 años de vida del sindicato, así que agradecidos y que tengan todos muy buen día.